Recibamos con un fuerte aplauso a este ministerio y que la unción de Dios esté El Espíritu Santo de Dios está en este lugar Yo creo que alguien no me escuchó, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar Nuestro papá está en esta casa El Rey de Reyes está en este lugar Escucha como el Espíritu Santo comienza a soplar Esta era mi única petición desde meses atrás Y le decía al Señor, Señor a mí no me importa si la casa no se llena Los servidores sabrán lo que dije en la mañana, a mí no me interesa que la casa esté llena de personas Lo que mi corazón anhela es que esté llene del amor del Espíritu Santo Lo que a mí me interesa es que la casa esté llena, esté repleta Pero de la unción del Espíritu Santo de Dios Yo puedo ver como Él se empieza a mover allá Yo puedo ver como el Espíritu Santo comienza a correr en medio de nosotros Yo quiero que me mire un momento por favor, míreme un momento Sabe que amaba a mi papá de nosotros profeta Lo que a Él le dolía y le molestaba es que cuando necesitábamos algo Íbamos con Él y le decíamos papito te amamos, te queremos, te quito los zapatos Pero lo que a Él le molestaba, le dolía es que era por un interés Y le decía tú algo quieres, vos algo quieres pedirme Pero sabe cuando mi papá derramaba lágrimas cuando lo abrazamos Y le decíamos papá te amamos Que querés nada, solo quería decirte que te amo Solo quería decirte que te quiero mucho papá Que tal si esta tarde comenzamos expresándole nuestro amor a Jesús Alguien quisiera levantar su mano conmigo al cielo Levante su mano al cielo, dígale papá te amo Papá te amo Papá te amo No vine a pedirte nada hasta tarde papá No vine a pedirte nada, no vine a reclamarte nada No vine a reprocharte nada papá Solo quiero decirte que te amo Alguien quiere unirse a expresarle amor a papá Papá está en la casa Papá está en la casa Más, 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 más Que él comience a fluir ahora, 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 ahora Vamos, alguien debería levantar la mano Alguien debería decir papá Papá No hemos venido a buscar otra cosa más que tu presencia No hemos venido a buscar otra cosa más que tu presencia Más, 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 más No esperes una alabanza para adorar, no esperes una palabra para expresar amor El Espíritu Santo está aquí Alguien debería gritar Alguien debería saltar Alguien debería levantar las manos Alguien debería saltar Alguien debería saltar Alguien debería celebrar Papá está aquí Vamos a comenzar a adorar Vamos, solo deja que fluya Solo deja que fluya Yo quiero escuchar la adoración del pueblo Vamos, vamos, vamos La adoración comienza a romper cadenas ahora Si vamos a mover las sillas desde ahora Vamos a mover las sillas Yo quiero ver en dónde está la gente que ama al Espíritu Santo Dónde está la gente que viene sedienta Dónde están los jóvenes que vienen a recibir más Vamos, vamos, vamos No vamos a esperar más Oh Rey Oh Rey, estás aquí Oh Rey, estás aquí Oh, oh, oh Aleluya Si gustan correrse al frente Dónde están aquellos jóvenes que aman al Espíritu Santo Dónde están aquellos jóvenes que vienen sedientos Dónde están aquellas personas que vienen hambrientas De la presencia del Padre Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos, vamos, vamos Comienza a sentir el amor de papá Oh, oh, oh Oh, oh Vamos, vamos, vamos Yo quisiera que levantes tus manos al cielo Vamos, alguien más puede levantar sus manos esta tarde Yo quiero que le digas al Señor Te amo, papá Te amo, papá Vamos, no pidas algo más Solo dice Te amo, papá Te amo, mi Rey Hermoso yo te amo Hermoso yo te amo Hermoso yo te amo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El Espíritu Santo está aquí Yo sé que muchos vienen cansados Yo sé que muchos no esperaban comenzar el año De la forma que lo están comenzando Pero yo quiero que esta tarde solamente expresemos amor al Señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese murmullo Esa adoración Más 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 Viene, 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 viene Esta casa se está inundando del río del Espíritu Santo Esta casa comienza a llenarse del río del Espíritu Santo Y escucha esto El río del Espíritu Santo comienza a llenar Depende de ti si te quieres meter Depende de ti si quieres mojarte nada más los pies Depende de ti si quieres que te llegue a las rodillas O depende de ti si quieres nadar Si quieres perderte Si quieres correr Porque viene ahora 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 Vamos Él 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 está aquí Aleluya Aleluya Vamos Treinta segundos más Solo dile el Señor Yo te amo Espíritu Santo Señor Tú conoces la necesidad de mi corazón Tú conoces la petición de mi corazón Señor Pero no vengo a pedir nada ahora No vengo a pedir nada ahora Solo vengo a decirte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Más Los cielos están abiertos hoy Y viene una unción como un torbeíno que va a sacudir Y viene una unción que va a sacudir Te va a sacudir de toda opresión Te va a sacudir de toda enfermedad Te va a sacudir de toda pobreza De todo fracaso Vamos yo quiero que levantes tus dos manos al cielo Vamos levanta tus dos manos Tus dos manos Eso Eso Porque va a descender la unción del Espíritu Santo Esa unción que rompe cadenas Esa unción que rompe yugos Esa unción que echa afuera a todo demonio Vamos Escucha esto Toda brujería Toda hechicería Toda santería Toda maldición Espíritus de Satanás Espíritus malos que agobian tu vida Ahora levanta tus manos Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Viene, 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 viene Viene, 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 ahora Ahora, 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 ahora Sopla, sopla, sopla Espíritu Santo Rey de Reyes Rey de Reyes Vas Yo quiero escuchar en donde están esas mujeres bautizadas con dones del Espíritu Santo Vamos, vamos, suelta tu lengua Más, 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 más Más, 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 más Vamos, comienza a soltar tu lengua Comienza a soltar tu lengua Yo puedo ver ahora mismo Yo puedo ver ahora mismo como demonios empiezan a salir de varias vidas Yo puedo ver ahora mismo como cadenas se están rompiendo Más, 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 más Más, 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 toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad Si no vamos a cantar ni una sola alabanza Pero vamos a darle libertad al Espíritu Santo de Dios Yo puedo ver como una nube de gloria comienza a cubrir este lugar Yo puedo ver como una nube de gloria comienza a saturar este lugar Más, más, más Más, más, más Necesitas sacar, necesitas sacar lo que traes dentro El diablo te ha callado, el diablo te ha cerrado la boca Toma ánimo, toma autoridad Profetiza, profetiza Comienza a profetizar ahora Más, más Allá atrás, allá atrás, allá atrás Hay gloria del Señor Vamos, si puedes mover tus pies Comienza a mover tus pies Si puedes mover tus manos Comienza a mover tus manos Hey, 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 hey El Señor comienza a profetizar sobre tu vida Aleluya Aleluya Llénalos, llénalos, llénalos Comienza a llenarlos ahora Comienza a llenar sus vidas ahora Hay unción sobre ti, siervo No abandones lo que un tiempo atrás te di Dice el Señor Porque yo te he escogido desde antes Dice el Padre Más, más, más Más, rey Alguien tendría que abrir su boca Alguien tendría que gritar Alguien tendría que hablar en nuevas lenguas Vamos El Señor comienza a profetizar El Señor comienza a obrar El Señor comienza, comienza, comienza Porque aún viene lo mejor Dice el Señor Tú no te imaginabas todo Dice el Padre Y aún para ti parece mucho Lo que tienes ahora Y no es nada lo que tengo preparado Para ti Dice el Señor Has pensado que no mereces Lo que tienes Porque te han juzgado Te han criticado Pero yo te levanto Como una antorcha encendida Dice el Padre Porque yo te levanto Como una antorcha encendida Dice el Señor Más Llénalo Señor Llénalo Señor Ahora mismo el río del Espíritu Ahora mismo el río del Espíritu Comienza a mover Más, 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 más Escucho como un trueno Escucho como un trueno Escucho como un sombro Que comienza a soplar Que comienza a soplar Alguien debería saltar Alguien debería levantar las manos Alguien debería gritar Más, 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 más Más, más, rey, rey, rey Comienza a sacudirlos Allá atrás, allá atrás Levanten la mano Yo puedo ver como una Como un remolino Moviéndose acá ahora mismo Un remolino de fuego Ese fuego que comienza A quemar vidas ahora Más Eso mujer No tengas vergüenza De gritar Más Señor Daniel Es tuyo Dice el Señor Esto dice el Padre Es tuyo Daniel Porque conozco En la intención De tu corazón Daniel Dice el Señor Porque yo voy a fluir A través de ese instrumento Porque ese sonido Que salga de ese instrumento Romperá cadenas Dice el Señor Daniel Romperá yugos Dice el Padre Porque ese sonido Traerá paz Porque ese sonido Traerá calma Al que no la tiene Porque ese sonido Ese sonido Ese sonido Yo lo pongo en ti Dice el Padre Mira como el Espíritu Santo Está tocando Mira como el Espíritu Santo Está tocando Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Deja que el Espíritu fluya aquí No piensas que me he olvidado de ustedes Dice el Señor Acuérdate te he hablado Dice el Padre No desesperes hijo Dice el Señor No desesperes Dice el Padre A su tiempo vendrá Dice el Señor Yo quiero que reconozcamos Acá Que nada somos Sin el Señor Yo vengo a reconocer Y a humillarme una vez más Que todo viene del Padre Cuanta gente acá Antes no era nada Hermano Chano No valíamos ni un solo centavo No teníamos ni para comer Hermano Julio Ahora el Señor nos ha bendecido Yo quiero que en esta tarde Reconozcamos la bondad del Señor El Señor nos ha dado tanto Pastores, profetas Yo quiero que levante su mano No se canse de hacerla Sigue Karen A ver hermanos Eso levante su mano Con su mano arriba Levanten 30 segundos Piensa que tanto lo ha bendecido El Señor Jesús Te ha bendecido Económicamente Te ha encomendado Un ministerio Hermanos Te ha dado hijos Te ha dado familia ¿Quiénes somos sin el Señor? Hermano Mario ¿Qué éramos vosotros? Nada Profeta Kervin ¿Quiénes somos nosotros? Nada No busco fama Ni gloria No busco Que sea conocido Mi nombre Solo quiero honrar Al que ha puesto Su gracia sobre mí Hermano Héctor Ordóñez Acuérdate Hace años Nadie daba un centavo Por nosotros Hoy el Señor No se ha levantado Yo quiero que levantes Tu mano Y dile al Señor Gracias 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 Me humillo Me humillo Y me amuso Ante ti Me humillo Y reconozco Que nada soy Mi humillo Y reconozco Que todo es tuyo Mi humillo Y reconozco Que tú eres mi padre Vamos Alguien debería reconocer Alguien debería reconocer Alguien más debería reconocer Alguien más debería reconocer Que es por gracia Es por gracia Es por misericordia Que tal si levanta su mano al cielo Levanta su mano al cielo Diga conmigo Te necesito Te necesito Dios Te necesito Junto Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Vamos Reconozco Reconozca el favor de Dios Reconozca el favor de Dios Es por su gracia Es por su gracia Aleluya Aleluya Es por su gracia Aleluya 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 Alguien te adora y lo dice Sin ti oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Que jamás Que jamás Creí tener Levanta su voz y diga Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Levanta su mano Y adora al Señor Levanta su mano Y glorifique Adora al que está aquí Adora al que está aquí Aleluya 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 Vamos, vamos Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Aún viene Mucho más Vamos Levanta su mano Levanta su mano Y sigue adorando Al Espíritu Santo De Dios Que tal si los que están sentados Se ponen de pie Vamos, vamos, vamos Hay una gloria preciosa del Padre Vamos, se rompen cadenas Él fluye ahora Él fluye ahora Yo puedo ver a mucha gente Soltando cargas Ahora mismo Yo puedo ver como mucha gente Está soltando pesos Que Satanás un día puso sobre tu vida Vamos, vamos, vamos Levanta la adoración No permitas que Satanás Te cierre la boca No permites que el diablo Te enmudezca Más Señor Más, más, más Más Él quiere llenarte De su gloria ¡Gloria! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! Comienza a mover tus pies Comienza a levantar tus manos Vamos a pisotear todo el trabajo del diablo ¡Vamos! ¡Viénate de la gloria del Señor! ¡Viénate de la gloria del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tuvieras fe ¡Dígalo! Si tuvieras ¡Cántalo! Si tuvieras fe Paciencia, hermano El Señor te ayudará Una vez más Si tuvieras Si tuvieras ¡Qué lindo! Si tuvieras ¡Más fuerte! Si tuvieras fe Paciencia, hermano El Señor te ayudará ¡Oh poder pentecostés! ¡Oh poder pentecostés! Ven hoy a mí ¡Oh poder pentecostés! ¡Cántalo! Quiero yo sentir el fuego Ese fuego tan glorioso ¡Oh poder pentecostés! Ven hoy a mí ¡Una vez más! ¡Oh poder pentecostés! ¡Oh poder pentecostés! ¡Ven hoy a mí! ¡Oh poder pentecostés! ¡Ven hoy a mí! Quiero yo sentir el gozo ¡Aleluya! 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 Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo Recíbelo mi hermano, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermano, recíbelo mi hermana ¡Vamos! 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 Comienza a dar la libertad, comienza a sacudir todo el trabajo del diablo Comienza a echar fuera toda la impiedad, toda la basura del enemigo ¡Más! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Alguien danza y pisotea el trabajo del diablo! ¡Ojo! ¡Danza como David! ¡Danza! ¡Danza! ¡Danza como David! David y danzaban la presencia del Señor Levanta tu mano hermano, y alaba a tu Salvador Levanta tu mano hermano y alaba a tu Salvador Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Viene, 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 viene Hay gloria del Señor Hay gloria del Señor Más, más Recíbelo Recíbelo Vamos Si hermano mío, sigamos luchando Si hermano mío, sigamos luchando Es la última vuelta, pronto venceremos Es la última vuelta, pronto Alguien confiesa Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Jesús Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Jesús Más Llénalos, llénalos, llénalos Él está aquí Él está aquí Él está aquí Vamos Llénalos, llénalos Llénalos, llénalos Más Llénalo, 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 llénalo Deja que el río del Espíritu corra Deja que la unción sacuda Más Aquí está la gloria del Padre Gloria, 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 gloria Que no se apaga el fuego Que no se apague el fuego Los que están en victoria, levanten la mano arriba Vamos, 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 levanten su mano arriba, arriba Y eso es el Espíritu Santo 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 Y lo que está sintiendo Levanta la mano arriba Que algo está descendiendo Que algo está descendiendo Levanta la mano arriba Vamos, vamos Y eso es el Espíritu Santo Y eso es Y eso es el Espíritu Santo, y eso es, 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 el Espíritu Santo. ¡Vamos! Lo que está en mi coña, levanta la mano arriba, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Danza! ¡Danza, danza! ¡Danza como David! ¡Danza, danza! ¡Danza como David! ¡David danzaba en la presencia del Señor! Remolignando, remolignando, remolignando en el Espíritu de Dios Remolimeando, remolimeando, remolimeando en el Espíritu de Dios ¡Llénate a su nombre! ¡Quién vive! ¡Quién salva! ¡Y a su nombre! ¡Alguien, por favor, en un grito de júbilo! ¡No, no, vamos! ¡Yo quiero escuchar ese grito de júbilo! ¡En un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Aleluya, fluya, fluya, fluya! ¡Adora, adora, 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 adora a Dios! ¡Adora, adora, adora a Dios! ¡Levanta tu mano y abre tu boca y adora a Dios! ¡Que esto no se apague, que no se apague, que no se apague! ¡Yo quiero que le ponga más volumen a su adoración, más volumen a su alabanza! ¡Vamos, yo quiero desde la parte de atrás hasta el frente! ¡Adoración espontánea! ¡Adoración que grumpe los cielos! ¡Vamos! ¡Con tus manos arriba, la alegría, gloria, gloria, el Señor! ¡Vamos! 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 Tómale la mano al que está a su lado y vamos Tómale, tómale la mano Su amor está aquí Su amor está aquí Cierre tus ojos, levántale la mano al que está a su lado arriba Cierre tus ojos Cierre tus ojos, levántale la mano El que está ahí arriba Levántale la mano al que está ahí Oh Dios Válen van a casa Y de lo que está ahí Sé que la naja ya Cierre tus ojos, levántale la mano al que está ahí Te hizo la oposición Tendrá que irse de tu vida en el día de hoy Para siempre Tanta unción que hay aquí Que todo demonio que te hizo la oposición en años para detenerte Tendrá que irse de aquí Y no volver más No atacar más tu mente No atacar más tu alma No atacar más tu espíritu Porque lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar Y no hay diablo, no hay demonio, no hay brujería, no hay hechicería Que podrá parar el poder y la gloria de Dios en tu vida Alguien tiene que gritar un amén 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 Y decirle algo lindo al Señor Porque cuando tú exaltas a Dios Dios te exalta a ti Cuando oramos Buscamos a Dios Pero cuando adoramos Dios No buscamos a Dios ¿Dónde están los adoradores que vinieron a adorar a Dios? ¿Dónde están los adoradores que vinieron a adorar a Dios? Abre tu boca Abre tu boca, dile algo especial a tu creador A tu salvador Mientras estaba ahí parado Disfrutando y recibiendo Esta gloria de Dios aquí El Espíritu Santo me llevó A la palabra en Isaías 43 Yo tenía unas notas de lo que quería predicar Pero voy a cerrar las notas y ministrar desde lo que recibí aquí Libro de Isaías capítulo 43 El profeta Isaías En el verso 18 Díjense No os acordaréis De las cosas pasadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video